Una persona de 19 años de edad, identificada como Camilo García, resultó herido en horas de la mañana del sábado por arma de fuego en el municipio de Convención. Según en el momento en que se realizaban las labores de patrullaje por parte de la Policía Nacional, fueron escuchados varios disparos, donde uno de ellos impactó a García cuando realizaba las labores de carguero en el sector de la cadena. Según el parte médico, este ciudadano natural de Ocaña no reviste gravedad, motivo por el cual fue remitido al hospital regional. En video quedó registrado el momento en el que el joven de 19 años de edad fue auxiliado por la comunidad que se encontraba presente en el lugar.